JUBILADOS, CONFIRMADO EL BONO DE MAYO Los jubilados de mínimos ingresos volverán a percibir en mayo un bono de 70.000 pesos, según confirmaron fuentes oficiales a medios periodísticos. El próximo mes, todos los saberes del Sistema General del ANSES, además tendrán una recomposición del 11% y la mínima en abril será de 190.141 pesos, a los que se le sumará ese adicional. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Cuando se conozca la inflación de abril, que el gobierno estima a la baja, se podrán calcular los valores de junio. Y así sucesivamente, pues por decreto el gobierno dispuso, que además de un plus inicial del 12,5%, Desde este mes los saberes jubilatorios se ajusten mensualmente basándose en la inflación del segundo mes previo. Si a la jubilación mínima que salió mediante la actualización oficial se le agrega el bono, el total a percibir por los jubilados y jubiladas de la mínima será de 260.141 pesos, que será a su vez un 7,8% superior al haber percibido en abril. La diferencia entre el 11 y el 7,8% se debe a que de mantenerse fijo el monto del bono, su incidencia sobre el ingreso total será cada vez menor. Vale recordar también que los jubilados ya habían recibido en marzo y abril, bonos para en teoría, compensar la fuerte suba de precios y ante el atraso de los haberes. Sin embargo, pese a esta ayuda, los jubilados no llegan a alcanzar una canasta básica ni los gastos mensuales propios de la edad. Según la Defensoría de la Tercera Edad, en un estudio reciente, la canasta básica para el sector de jubilados llega a los 685.041 pesos, casi el triple de la jubilación mínima más el bono. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.